El balance es muy positivo, pudimos leer nuestro documento, aclarar algunos aspectos que por ahí que no está metido en lo que es la universidad y su forma de trabajar los desconoce. Hemos tenido el acompañamiento de todos los concejales, eso ha sido muy bueno. Está lleno este lugar, este ámbito, yo creo que la gente entendió que nuestro problema es complicado y tiene que resolverse, tiene que destrabarse. ¿Entonces que la sociedad realmente comprende el reclamo docente? Yo creo que sí, creo que la sociedad se ha comprometido, bueno, no puede decir toda la sociedad, pero en su gran mayoría ha entendido que tenemos una problemática que hay que resolverla, que no podemos estar en conflicto desde el mes de febrero sin que nunca se siente el Ministro de Educación en la paritaria a destrabarlo. Y el apoyo hoy y durante toda la semana de los otros niveles educativos. Totalmente, este documento es un documento elevado de una multisectorial, no es un documento solo nuestro, lo hemos elaborado entre todos, no es un documento que lo elaboramos solo nosotros, estuvo WPC, SADOP, la FUR, Expresos, Autoconvocados, Estudiantes, ver, le han nombrado la FUR, e investigadores de la universidad. De todos es el documento, lo hemos presentado, ahora esperamos que el Consejo Deliberante lo tome como propio y pueda hacerse públicamente y llevarlo a otros ámbitos. Recuérdenos la convocatoria para el paro del próximo martes. Sí, el martes tenemos una marcha nacional de educación universitaria donde vamos a ir estudiantes y vamos a ir alumnos, estudiantes y docentes de la universidad y estamos invitándolos a todos los compañeros docentes que por X causa no han podido estar, que participen. Decretamos paro, pero el paro se decretó para que todos tengan la posibilidad de ir, si no es muy difícil que los alumnos puedan ir si están con actividad de clase. ¡Gracias!